Hola, me he venido a un lugar muy bonito acá, conocido acá en San Alejo, mucha gente ha venido en este sector, es conocido como el Tuno, en los mangales del Tuno podemos ver acá esta represa con un nacimiento de agua, verdad, de natural, ustedes pueden también observar cómo se mantienen los árboles, miren cómo se mantienen los árboles verdes en invierno, ustedes pueden ver acá este es específicamente en el Tuno, así que estamos llegando a estas imágenes en nuestra página de YouTube la invitación para que vaya, que nos siga, verdad, y por supuesto recordarles que estaremos subiendo un recorrido esta es una parte, verdad, del recorrido que estamos presentando, verdad, esto es aquí en el Tuno ustedes pueden ver allá, están los mangos, miren, venimos a cortar mangos, así que acá estamos por el Tuno, saluditos a todos ustedes, gracias a los amigos que siempre nos siguen en YouTube bendiciones